Las llamas arrasaron con todo a su paso en la población Camilo Enrique es en la zona más alta de la ciudad de Castro. Si bien aún no hay un catastro, se estiman que son más de 120 las viviendas destruidas. Niños, adultos mayores y familias completas se quedaron prácticamente con lo puesto tras el voraz incendio. No tenemos nada, quedamos con lo puesto, nada más. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró? Yo andaba en el centro con mi hija y su bebé que tiene ella. Ella perdió su casita porque tenía casita atrás igual. Que perdimos todo, todo. Entonces en realidad yo creo que desde un cepillo de dientes, que es lo más básico para arriba, va a ser todo bienvenido porque estamos sin nada. Y no solo los humanos se vieron afectados con el incendio, también las mascotas. Muchas de ellas debieron ser rescatadas desde los escombros. Tengo dos perritos perdidos, el Luca el que encontraron con las patitas quemadas y el otro es Simón, creo que está arriba en la veterinaria municipal pero no ha podido ir. Llamas cuyo origen aún no está definido. Si bien se sabe que el fuego comenzó por un incendio forestal, esta hipótesis toma aún más fuerza para el laboratorio de carabineros de Portogón, quienes no descartan que el fuego provenga de un rebrote, de un siniestro ocurrido la semana pasada. Claro, existen varias hipótesis, una de ellas nos dice relación con un incendio forestal, el cual podría haber ocurrido semanas antes y que podría haber rebrotado. Respecto de ello, se está realizando la investigación, peritos de la OCAR están a cargo de este hecho. La historia da cuenta que un hecho similar se registró hace más de 80 años en Castro. La última gran tragedia de este tipo, cuenta la historia, fue en el año 1936, cuando un mega incendio arrasó con 186 viviendas. Y hoy día, este mega incendio que nos tiene en el suelo, se tienen cifras de aproximadamente 120 a 140, esos números son dinámicos. Más tarde vamos a empezar con los equipos municipales a levantar las fichas FIBE, las fichas básicas de emergencia, lo cual nos va a arrojar los resultados oficiales. La mayoría de las familias afectadas se acomodaron durante la noche del jueves, donde vecinos, amigos y familiares. El ministro del Interior visitó este jueves la zona. Se reunió con los vecinos afectados, decretando zona de catástrofe comunal, con el objetivo de reunir recursos del Estado para subsidiar el arriendo de viviendas y el pago de bonos para recuperar en Ceres. Un bono de arriendo en el caso de quienes puedan optar por un arriendo, o un bono de acogida para el caso de quienes se vayan a la casa de un familiar o de un ser cercano. Un drama que digieren con mucha tristeza los cientos de pobladores afectados. Lo positivo es que la mayoría coincide en que hay que levantarse y reconstruir sus hogares. Los chilotes no se dan por vencidos tan fácil.